Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente, que es mejor que el pozo, y dale de ruedas, dale duro la maraca, se puede acorotar, se divierte así el café, y tal vez el alemán, y se alegra el irlandés, y hasta el musulmán. Bueno, Adri, camina a la serie, ya se estrenó, hoy sabía que venía pensando en esto, de verdad te digo, te juro, ya están los avances, están los trailers, pero la serie no se estrenó, no pasa nada con la serie, los montaneros, por eso pregunto, bueno, bueno, están gateras, están por venir, pero no, lo que está desatada es con los posteos, porque otra vez ahora, otro posteo polémico de Ricky Tiki, aquí lo publica Revista Pronto en su Instagram, una reproducción del posteo de ellos, un teléfono prenatal, porque compartió la primera charla Ricky con el chico de la cuñada, ¿no es cierto? Con el sobrino, y le habla por una especie de tubo, ve que le pone como un tubo, o dicen que escuchan adentro los sonidos de la timbre de la voz, pero dejen a los bebés en paz esos nueve meses, que en polla, por favor, lo van a tener que escuchar toda la vida, da lugar a los malditos, porque la gente no perdona a los montaneros por nada que hagan, si le habla a un niño por la panza, tampoco la gente lo quiere mejor, ¿qué dicen? La verdad es chificado, Adri, no, porque la verdad es que es un chiste, una ternura, una ternura, se los montaneros, se los tienen montados, vamos a ver que pone la gente, acción, son más raros, un culto parece, que empiezan a decir un culto, la gente está con que son una secta, bobinas, se pasan de estúpidos, son tan ridículos que ni rabia provocan, qué pelotudes, qué al pedo la vida de estos, la gente no perdona y sigo, chicos, esto es en serio, se nos pegaron mal los montaneros, la idea de que se lleven a Estefanía, pero nosotros, los nabos instalados acá en Argentina, país generoso, familia de pelotudos, cuando uno piensa que el clan Montaner ya agotó todas las pavadas posibles, inventan una nueva, las de remera naranja me confunde, no sé si es foto tierna o porno, no, tierna, ternura, hay más, no me gusta que le estén tan encima a una embarazada, además le publican, es mi humilde opinión, con respeto, con respeto, con respeto ante todo, dio una opinión, me parece mucho, pero es mi opinión, se pasan, ahí los telesal, por lo que sigue, ¿no? Esta gente no tiene todos los jugadores, no se hacen, son, ay, Borulandia, ay Dios mío, y así, sucesivamente, no paran de pegarle, yo creo que se divierten ellos también igual, con esa cosa ahí de vuelta en redes, no, no, les enoja que los critiquen en redes, no les gusta, pero si suben eso, no, bueno, pero él otra vez se había quejado, el bebé pensará, ¿por qué habré reencarnado siendo un montaner? Ay Dios, y la Estefanía siempre en el medio por la chica, Estefi, Estefi, Verardi, no, ¿cuál es la nombre? Roidman, Roidman, no, son, para mí son todas iguales, Lizbel, Lizbel, Estefi, Roidman, Estefi, Roidman, que es la mujer de Ricky, Ay Dios, la Estefanía, ¿cuál es? Roidman, siempre al lado, Claro, lo que pasa es que Estefanía se escribe así, la Roidman, No, Estefanía, Roidman es con S, y Berardi es con S, y la Sipolitakis es con S, es con S, que no le cante piedad, Dios mío, Eso sí, soy el bebé. Ay, no, eso no. Ay, 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 ay. Tremenda. Se parece volumen boludolandia. Víjala. Ahí entonces los malditos posteos después de lo que publicó Ricky Montaner. Y me voy al escalón número dos. A ver. Dup.